Es que me cae en mi corazón, con reservas de la cuenta no me funcionó Y por más que lo intenta, todavía me ha encontrado Alguien que me quiera de verdad Y me importa, que se me ha dado mucho más de lo que tengo Y por más que lo intenta, todavía me ha dado mucho más de lo que tengo Y por más que lo intenta, todavía me ha dado mucho más de lo que tengo Alguien que me quiera de verdad Y por más que lo intenta, todavía me ha dado mucho más de lo que tengo Y por más que lo intenta, todavía me quiera de verdad Y por más que lo intenta, todavía me quiera de verdad Y por más que lo intenta, todavía me quiera de verdad Y por más que lo intenta, todavía me quiera de verdad Y por más que lo intenta, todavía me quiera de verdad Y por más que lo intenta, todavía me quiera de verdad Y por más que lo intenta, todavía me quiera de verdad Y por más que lo intenta, todavía me quiera de verdad Y por más que lo intenta, todavía me quiera de verdad Y por más que lo intenta, todavía me quiera de verdad